Ganamos tres partidos y perdimos uno que fue contra Tucumán. Bueno, con los equipos que nos enfrentamos allá en Chaco, fue Chaco, Capital Charatas, Santiago, Tucumán y bueno, Tucumán. Y el nivel que han tenido muy bueno para superar y ser campeonas, ¿no? Sí, costó bastante, pero se pudo lograr el objetivo de todas. ¿Y el objetivo era salir campeona o la sorprende llegando a la final? No, nos sorprendió llegando a la final. Era divertirse, disfrutar, compartir un momento entre todas. ¿Crees que está creciendo el básquetbol jujeño desde las divisiones menores? Sí, muchísimo. ¿Y por qué? Porque creo que hay nivel y aparte como que hay confianza, hay amistad. Nos llevamos bien dentro de todo y convivimos más en un grupo grande que jugando en diferentes clubes cada una. Priscila, ¿de qué club sos vos? Luján. Bueno, este grupo comenzó porque primero empezaron a citar a los entrenamientos y después ya cada club mandaba a sus jugadoras, su listado de jugadoras y después de todo seleccionaban 15 jugadoras que eran las que viajaban. ¿Y de qué clubes? De Deportivo Luján, de Villa San Martín, Ayuna de Cuyaya y de Gorriti. ¿Cómo ves el básquetbol local, el torneo local? Y vamos bien hasta ahora nosotras y bueno, espero que siga así. ¿Cómo han vivido en Chaco este campeonato? Contame alguna anécdota, historia. Bueno, creo que la primera anécdota fue el teñido, el bautismo, porque era el primer año de todas que viajábamos y fue creo que lo más divertido del viaje, estar en la pieza toda junta, riendo de cómo nos quedaba el teñido, de que no nos salía, creo que fue la mejor experiencia que tuvimos.